Bueno, vamos a informar sobre las investigaciones, lo que corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera. Invitamos a Santiago Nieto para que nos informe. Bueno, se había acordado esto, que iba a haber este informe, ustedes lo solicitaron y todo lo que se solicite de información, la transparencia es la regla de oro de la democracia. Y vamos a informar, aclaramos que sólo lo que no afecte el debido proceso, eso se lo pedimos a Santiago y hizo un resumen para que se sepa qué estamos haciendo con el propósito de desterrar la corrupción, cero corrupción, cero impunidad. Repito, la corrupción es el principal problema que enfrentaba México. Nada causó tanto daño como la corrupción. La corrupción es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica. Por la corrupción tenemos pobreza, por la corrupción hay una monstruosa desigualdad económica y social, por la corrupción se perdieron valores, por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia. Entonces, si me preguntan cuál es el propósito principal del gobierno que representa y dígalo en que se veníaídico por ejemplo, ¿cómo iba el dinero? Usted que no habla de corrido, y en lo que tarda parado en un solo pie, acabar con la corrupción, ese es el plan. Todo lo demás es importante, pero no deja de ser accesorio para entendernos. Por eso también hay muchas reacciones, porque algunos querían que se mantuviese el régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios, pero no llegamos aquí para hacer lo mismo. Llegamos para transformar. Entonces, que Santiago nos explique qué se está haciendo, cómo van las investigaciones y luego abrimos para preguntas y respuestas.